¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, si me gusta, tengo una pieza de la radio, se me gusta el radio, se me gusta el sonoro matancero, los matamoros, y me gusta el video. Me gusta el video. No me gusta el video en mi vida. Pero no me gusta el video, sino que me gusta bailar. Es como enseñanza. Y luego se dieron fuerza para salir a adelante. Una fuerza y me hablan de la boca y todo mi cuerpo para la boca. Y ahora... Es un peopo verde. Sí, sí, sí. Un buen papelamiento de la boca. Los cuerpos, los cuerpos, las impulsamos la fuerza para mostrar a la gente la palabra que se usa. Porque es bueno sacanada, es bueno saco de la boca. Me gustó Raquelita Castanho. Raquelita Castanho era mi cantante. ¿Sabes cómo corresponde a Raquelita? Ahora me ha tenido 18 años. Imaginaba. Esquipe en español, Lupe, mandé para Radio Caracas Televisión, Lupe. Ella gané, ella corresponde a mi beca. Increíble. Increíble. Entonces me ha dicho a mi mamá, mi mamá dice mi vida grande, mi mamá miraba de manera Raquelita Castanho. Ay, ¿qué es eso? Ay, no, ¿qué es eso? Me gustó la papilla. Ah, sí, ¿qué es eso? Entonces después me meto en la noche, me meto en la noche, me meto en la televisión. Pau, mira, es una cosa. Ay, Dios. Elia, un nombre es Filomena, Elia y Indicénia. O sea, ¿cuál es esta por la preparación, brevemente? ¿Cuál es esta mi preparación? Mi preparación estaba en la casa. Es lo que mi mamá hacía a nosotros. respeto, disciplina, que tú repitas, ¿no? Es una preparación. Entonces, el siguiente, hasta sin la valia, entonces, el siguiente, está para mi tata, que está para sagudirme, yo tú lo mando también, pero me está para pedirme, bueno, sagudirme y decirme de cosas que tengo así, de comba y tal, no me será así tal, entonces, es mi tata, mi preparación, y también sin la naturaleza. La naturaleza, la alta, mañita, componer fue ocho años. Increíble, ¿verdad? Está para ser definitivamente un talento de Dios adonado, exactamente. Ahora, ¿vos está teniendo la lucha Hopi en vida, Elia? Hopi, Lupe, es una lucha con agua, en el huevo, tiene esta paz, arriba, tú, ¿no? Una lucha para sombrar. Ahora, cuando me quedé de acuerdo con la monta sacanada, fue Elia, una salida en estado, en el hón, una casa en el hón, y no, Lupe, un vida, de joven, que crea mucho. Sí. Acumisa, para mí. La vida es duro, pero, ¿por qué hora es la vida más duro? Ahora, hay mucha, un joven, que la vida más, su fundación, no está sólido, su fundación, no tiene fuerza. La vida es un fundación, que es muy preparado, pero también, si no quiere, se va a salir en el estado, se va a tener un pano. Sí. ¿Por qué no? Entonces, ahora, como llegan, que está siendo la vida, que la vida más duro, crece, se va a tener cosas, se va a tener cosas, se va a discriminar, me ayuda a mi mamá. Imaginamos. Porque hay mucha gente, que hay mucha gente, que hay vergüenza, de contar, en la historia. ¿Qué es lo que dice? La vergüenza de la vida, que va a pasar. La vergüenza de la vida, que va a tener familia, que va a tener una casa. Exacto. La vergüenza, de que la gente sabe, que va a tener un truco, con el hombro, que va a tener un truco, con el hombro, para mi mamá. No comer. La vergüenza de 25 flores, para que me enseñe. ¿Qué más? Que va a tener una cosa, para ayudarme con ella. Pero nunca, ella y Zenia, un truco, que va a tener un truco de sombra, para mi mamá, para que me haga una placa, para que me haga una. Exactamente. De parte, es importante, para que la gente, pueda comprender, con la truco de sombra, que va a tener un truco de sombra. Exactamente. Si, si no tiene sombra, para un rato, va a tener un truco de sombra, pero después de ella, todo lo que se hace, para que pueda contar. Voy unante en vida, pasó lo que da musla, desde arriba voy unante, que en la crie, también me adjuné, siempre va a la escuela, no, vos me este está fuerte, salí para vos me este. Exactamente. Vos piores. Exactamente. Exactamente. Vos piores. Y vos, vos te dice, no me te avisaba, no me te 100% de acuerdo con vos, a mí te dice, Dios doname dos bon man, no, y un bon cabez, no. Mi mamá, con mi tata doname estudia, otra que dan a mí, con mi tasegipa, de la nada doname, con mi mamá, estudia, no, y educación a casa, no. Antes, también sé, mi no está de acuerdo, ahora mi también era con gente buena, está vendiendo en curva, o voy cualquier sombra, manejo de visa, y un palo, mi tasegipa, si vos te un buen cabez, si vos manas, no, saca provecho de buen mes, lo que vos tenía dentro. No, 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 una casa, una divorciada, mi pasa de mano, un hombre solo después de mi divorcio. ¿Vas a creer que tu es una vergüenza de visa? No, 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 mi tata, a trove, mi tasegipa, papai, si, papai, mi que cambia en diomber, escoito un vergüenza, papai, dikumi, si vos no cambia, como te sa, te cuate su un pavo, pero, te abo, meste, te beaco, beaco, te slemo, si, y usa boca a veces, papai, no, es aquí no, es aquí sí, matiño, no, vos no saco, abo, es aquí sí, exactamente, vos no saco, abo, es aquí sí, paso turta bingo no, anto, e, 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 ta, slem, no, ta, beaco, ta, abrimang, debisa sobraco, si, abrimang, patuma, e, 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 cu, te bingo un boca a melosa, no, anto, jenang, e, e, me, kite, si, boya, kora. e, e, diablo, da, bi, manu, lamci, cordeiro, lamci, bim, disfraza, pa, en moda, de, engatus, saba, embalcavo, ura, 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 edo, . Colện, wnc, sim, ngo, se, ura, coi, coi, ti, da, autre, a, ben, 19, 20, 20, 20, 21, , 25, 20, 20, 20, un año de aporte en la comunidad estaba suficiente. Dios no tiene vida y salud. Sí. Pero el último programa ahí me sentí a cubo. Amén. Había entrevistado y me contó en mi vida. Para saber quién es mi hijo. Nosotros no conocíamos. Sí. No hubo bien apariencia. No hubo bien, no conocíamos. No hubo... Huzgado. Huzgado arriba a cosas que no está. Pero no hubo algo en la vista de mí. Sí. No hubo algo en la vida. Pero no hubo algo en la vida. Para la sombra de basura no hace caso. Mucho menos de bagas. No hubo algo en la vida. Exactamente. Pero no hubo algo en la vida. No hubo algo en la vida. Está más atrás cubo. Sí. Pero no hubo un poco así en la vida. No hubo algo en la vida. Está bien que se sienta. Exacto. Mi única cosa que me daba en la vida. Mi hora de parar el programa está en la vida. No hubo algo en la vida. Pero no hubo algo en la vida. No hubo algo en la vida. No hubo algo en la vida. completamente no, a mí también dirigí de atrás, ¿no? Pero a mí mismo no está de enfrente, más enteramente otro estilo de programa, pero ese está un sorpresa que lo salí en el futuro, pero no somos un rato, él va a cumplir un par de compromiso con los anunciantes, ¿no? Diz a saber más de interesante tema, ya ve noche, televidente, van a encorajar nos rendemos en Elia y Sénia, nos unirá en inglés. Lupe Reyes que invitaba 30 con él en la apaixonante historia de su vida, a través de su book desde el exilio. Desde el exilio, un book escribí desde lo más profundo de su corazón, abrí, sin esconder nada por su peligro, su logran, pero también su pañón y luchan. Desde el exilio, obtenible en la óptica internacional en la Casa Coragüe, delante de los colegios, often telefonan 693-0863 95-25-0863. Una historia que no la olvidan nunca. Desde el exilio, de Lupe Reyes. Eventos sin igual. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Muy pronto. El Shaddai, el Shaddai. El Shaddai, el Shaddai. ¡Oh, Bu! ¡Panú, Piscón! ¡Macán, se acabó! ¡Ay, sí, hombre! ¡Me bainú, mon! ¡Panú, mi! Único y diferente. Cabe un momento no que exclusivo. Distribuidor. LeAñez y Compania Anónima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitamos bien relax y para ser cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo dentro de nuestro país. En Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. ¡Suscríbete al canal! 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 El padre me dijo que era mi hijo. Él decía que era el padre. Y yo, mi amigo. Y yo, mi hijo, es un padre que es un mundo grande. Mi hijo, de verdad, es muy padre. Mi hijo, mi papá. Mi hijo, mi padre, 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 mi padre. Y yo también. Exacto. Él decía que era un idiota, que era un padre con la piedra. Y era un padre con la cierra. ¡Increíble! 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 Exactamente. ¿Qué es como si te acerven con los cuadores? ¿En serio te darás un buen reconocimiento? ¡Increíble! Mejor estudiar, pero ya no se hace nada. No sé nada. Sorry. Aún estudiando, pero no sé nada. No sé si están estudando. Están estudando a suerte. No sé nada. Lupe, no sé nada de nuestros meses. Ahora, cuando se ve el mes, vamos a ampliar todo el terreno. Exactamente. Vamos a dialogar, vamos a conversar. No sé nada. Entonces, no hay nada. No hay título. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nada. Nada de sabiduría. pero no hay sabiduría. No hay nada sabidos, no hay Mashable. No hay nada. No hay nada. No hay nada. no estaba acá no compito a palo saco aquí tiempo poco bombos a un día andaba estudia para bien con meter para mí de fruto portan a entrar en robes también que me no siente grande no estaba o pisa b y que se canan maduca nanta mi universidad lupe en primer lugar me tengo reconocimiento de seca dios está uno este es un principal y de dos joven y joven diferente roben y diferente grupo chiquito adonar mi reconocimiento en holanda botan mire reconocimiento con asina fuerza como te dice y una milugata aquí me nota bisa comino aña pero porta esnan cometa 5 años ahí no me llega a turno ahí no me llega pero de nombre de dios ya llega un momento que me llega de caía ahí con el reconocimiento porta grande lo me por ahí pero tanto en noche no será que de mí no acaba acaba exactamente me di un amigo que siempre esta rabia macha tanto y te avisar que tengo tantos años como programa base así no tanto cosa tanto nunca me está mirando donado un nuevo reconocimiento de mi nevoza digo no no cansa boca a vez o somino está buscando el reconocimiento ya que me está buscando de sunde arriba y si tapece y me está traiendo así todo lo cual me está de sunde arriba y honestamente antes televisión estaba da business televidente ahora quien está quererme ahora que de manera cosa para ver a fe después de pandemia ella me está se coge para amor para mi comunidad para eso me gusta me está estima me está bobo pero mismo viva de televisión más antes uff no pero me está así y me avisa me está sigue a 7 que 30 años para eso me saco de ropa yende que usted me esté de ti de ti escucha programa de manera esa que va a mi ti invitado de una manera abo o poco en cura xá rural y en de mué y en el hombre también y en el hombre también y con sabiduría nando y experiencia nando y vida con la voz a den ante el coste que nos tiene que seguir ibanan para nuestra comunidad 46 años me tiene que educar el pueblo de corso y educar están que bailando yo tengo que bailando te manda puntra me esa tímida puntra me esa gente grande y mucha a mí edu canan músico nán compositor nán me dice a mitad educar pero ahora no hay llamarme para hacerme un pregunta de un palabra más eduque con un palabra que enotaza la educación es además de que se imita así todo el día él ya papiando de tu cosa de educar hasta el programa nán con nos ajá si como sata es nán con nos ajá si paquita tabú de gente mantén de un via un manerte pisando de un supermárcate lupe lupe saco mamá a stop de mirar lupe para sobra con lupe a baja de nivel que programan y me digan así me digan así me digan así a mí no si esa época también papi de realidad y cosas nán de vida no significa bajar de nivel anto ya que me avisaba o sea lupe bueno por no por no por amido de un programa en rádio en rádio en rádio nán rádio kosovo fm rádio direct y también rádio más túr junto a ver a 26 años de programa en rádio un programa educativo un programa cultural un programa que tú sí me no tiene programas más pasó tapa y oyente me está siempre para mí me está nada sí porque me mintí me mintí me mintí ganache feje programa nán kuma llegué así tú reaña nán kuma así natura tres rádio nán mintí ganache pero sí el pueblo sí está ti ganache comi para su nata sí ya y lo que no está batazada no sé que está triste no para sobra que aceita el legado que me queda así michel la página nan quita et tabú por un banda o sea sí ya papia otra cuestión de de papia bruto ni más osta sí o sí dada manera de sacón comunicar con gente con respeto bobovisa turcos pero botevisele net no no lo que conozca papi de jemmi te viso a ver é temanán con nos acorre ahí con nata visami antes que más tres resultados de visami sigue viní conan lupe no pare sigue viní que teman y pasó no está enseñando o pepo mitad a ganar y poco de un chame de de mangos a su formato de visami que día vota volver viní a trove que por ramo básico ele y senia e costa con voz a papia e costa en tabata sinabón más sinas na tanto es más hasta más sin a ver un tigui cayente más la visami lupé la antigua cacada onda uno de de en vez de en la manda y en piscar pero cada uno tiene un nombre cada un biata un piano todo un otro exacto e cosa que te viso que talaga yudy corsou pasó a hombre busca latino latino nan me te viso a guac yudy corsou no ama si a conoce bonde e tres mil cinco cien de nada como a dunacurso nanané la compañía yudy corsou no tan mujer y corsou no tan ningún muy frío no en otra frío y potas está más caliente que el latino solamente su problema está su orgullo ahora que quite orgullo en banda que poten mi amor en el mundo no así de orgullo también pero fría de triado orgullo por fría de orgullo por fría de pasó a mí con ese docente cuando avisas me amo me te sentir ganas media tiene que haberme me dijo que un kiko me di a tutti un para un un proverbio que a mí no guste pasó en el papel de Dios negativo. Pero, cuando escuché, voy a alterar en otra palabra. Dios está en el pan de la gente, en el pan de la gente. En el pan de la gente. Un hombre bueno, a la boca está en el idioma, según el día está en el baile. Entonces, un hombre bueno, si no está en el pan de la gente, no hay un hombre bueno. Es decir, en el pan de la gente. Un hombre bueno, y yo digo solo, gusta, asumir, pleitar. A mí también soy un pleitista. Pero no tengo, a mí me parece que pasa. Asumir, pleitar, entonces, es frío también. Es así, pasa con nosotros. Ahora que el latino sabe, cuando yo digo solo está, entonces, atender a ambos de otra forma. Eso está pasando. Aunque yo solo tengo que stop. Porque yo solo no siempre estaba en Noruega, para que yo solo aquí. Pero eso no está tan así, ¿no? Fuerte. Exacto. Está con agua no está así nada más. ¿Qué pasa? Un tatata o la vida. Bueno, no importa. Y me te avisa, y la gente me ayuda, el corazón, tiene tus cosas. ¿Túr? 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 Sí, 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 sí En la cocina, entonces hay que cuidar de ellos, pero no hay que saber más cosas. Lupe, cuando yo era muy joven, no? Yo no tenía un poco de trabajo aquí. Me preguntaban, Lupe, me apuntó a mi mamá, ahora tengo noticias locales. Norman Suárez le pasa a las noticias. Noticias locales, noticias locales, noticias internacionales. Un buen estado, hay ocho años. Jesús. Me apuntó a mi mamá. Mamá, ¿qué es un buen estado? O sea que mi mamá me avisaron? Un lugar en América. Ay, Dios mío. Me está queriendo, me está queriendo. Mamá y mi mamá están en su mundo de verde. La contesta a mí, está pesada. Y ella y Xenia, más a buscá, que cotín, riba terreno. Que cotín del mundo. Que cotín del mundo. Que cotín del mundo. Que cotín del mundo. Pensé en mí, me busqué. Ahora me apuntó a mi mamá. ¿Qué es como voy a encontrar a mi ella? Un lugar en América. ¿Nos de vibrante? Increíble. Ay, lo que me candles. Hay ко всем en el estado. Ahora coincidez en nuestro casa. ¿Cuándo busqué? Ay, mi mamá Bear eraí��re. Porque la mamá caigo. Agio,�� mimentar mi mujer. Caso caigo, mi casada en la vida. Por eso para lo que me acabaron. Mi mamá era llamación pequeña por favor, etcétera motors, por eso que había hecho un misterio respeito siempre. Ah bueno, hace буквanza esta que, nosotros tenemos cosas que pasamos si por aquí no es un número 1 o menos, y también esta cuestión de los niveles y las cosas que nos pensamos de que nos acabamos de ver todo el contrario. Hay amplio conocimiento y dar ponemos más fuerza para seguir adelante. Nosotros vamos a sentar y a otra clase con dos hemos estado con la coaches y nuestra pastorada pública de conversarnos en el back of the world. Lupe Reyes que invitaba 30 con él en la apasionante historia de su vida a través de su buque desde el exilio. Desde el exilio, un buque escribí desde lo más profundo de su corazón, abrí sin esconder nada por su peligro, su logran, pero también su apasionan y luchan. Desde el exilio, obtenible en la óptica internacional en la Casa Coragüe, delante de otros colegios, often telefonan 693-0863-9525-0863. Una historia que no se olviden nunca, desde el exilio de Lupe Reyes. Eventos sin igual. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Muy pronto Dani Berrios Dani Berrios en concierto Cuando no estés frente al mar Muy pronto, espéralo El Shaddai El Shaddai El Shaddai Ponche Caribe Único y diferente Y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente Adonai Hotel Boutique te invitamos Bien relax y pase cercanos Para más información, contactanos Ser nacionalista y hace turismo de nuevo mes país En la Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado Con el café celebra tus gustos Distribuidor Exclusivo Salud Aguilar Abajo La investigación Adonai Hotel C放心 comprol ¡Suscríbete al canal! 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 de Dios. Nosotros estamos más grandes con un zapato que voy a comprar, que salga de los zapatos. Nosotros estamos más grandes con un chímizo bonito que voy a poner en la boca. Nosotros estamos aparte. Nosotros estamos aparte de pensar que es más que otro sexo. Nosotros estamos aparte de pensar, creyentes, creyentes, no es el barrio. Ahora vamos a ver cuán grande es el chízo, cuán grande es el chízo, cuán fuerza es el chízo, cuán es el chízo, cuán es el chízo. Vamos a ver qué es el chízo del chízo, cuán te necesitan el chízo y cuán es el chízo. Tengo que decirlo, cuán es el chízo y cuán es el chízo y cuán es el chízo de la gente. Tenemos la excusa y cuán es el chízo. Pero hicimos sus tendencias. Fue porque encontrarle con la palabra. Tener una palabra. Tener una palabra sabiduría, no es la palabra que se usa. de jefe. Sí. Bota busca o cozi otro ende para bo. Oftámbia tiene muena, gutas tinta envidia otro cinta uac kiko epora sipa e baililante. Sí. Que dia, que dia bota stop. Esa semente reto, gutura es cosnei, no es cosnei, babu na nada. Ganharia, gutura, bomire sunko, tinha dos túpidos, onde hizo caso, bota, bota, que de tres, banzero, ora bom muri, bombo, bai, con nion. Exato. Pero si, ora, cu bota hazi, bom, botín coziña sembra. Exactamente. Siña sembra, sembra maniá. No espera nada, nessun cubo aduna, nada. No espera nada, nessun cubo aduna. Dios mes lo recompensamos. Dios está adunado. Exactamente. Placa ta turcos de ujena subida anto. Bota quere? No, placa no. Mi tempo acaba, puse mi que pisaba un coso aqui, Elia. Botín, un último mensaje más, que lo que manda para encurraxar, no se muenan, que está mirando a ver. Bota, miti un cantica, no, con xongu así a mi, xongu así a mi, xongu 86 años de cantica, que su mama, a morru xein 2 años así a. ¿Vos borra canté para nos? Compo la gata, o ahora mi canté tazera, no? Ajá. Escucha bom, bom, que me canta aquí, anto, mira bom, mese cantica aquí. Uhum. Ayer a mi tata bobo, ayer ontawe más, a uoma vira sabi, ani pisque ti dentarai. Ayer a mi tata bobo, ayer ontawe más, a uoma vira sabi, ani pisque ti dentarai, ice comis y notira. Vaque, vaque, vaque. Tremendous. Elie y Zenia, vea, mitha, vistete vevidente, notatürkosme, estat temas na, qutabasuánapi, di hobe, vingволia papapya, presentanak fuerte, Pero no se ven con ella, para demostrar qué es una persona para ser una persona exitosa de mi vida. Entonces, ¿cuánto manera me dice la introducción? ¿Cuánto cosas van a pasar? Entonces, qué bonito está con la final de mi vida, porque tiene una historia para contar. Para sobretener en esta vida, ¿qué peor es vida? Entonces, lamentablemente, ¿no? Para llegar a ser una persona exitosa, porque tiene una historia para contar. Un día último, un diamante, esta pasa, esta preto para mí, esta pasa de candela para mí, para la vitrina. A mí está en la vitrina, yo tengo, pero solo nací, para mí brillar. Exactamente. E un diamante me dice, entonces, voy a botar, no es turta, pero si voy a botar un pie de esa baba, de un lodo de chiquet, voy a botar. Ahí de en botar queda. 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 Exactamente. Salmón, mira, él lo pasaba manera do Salmo 91 de la misa, a través de tur en vallen, en el oscuro. Él y Dios bendicionaba. Nada, nada. No, porque bravo si botincé, pero abri e botar, baby, pa' mi bebé. Ay, Dona Elio Sunchi, pa' mi hacer un hombre. Baby, the way me asistente. Me lagué fulé. Lagué fulé. No, 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 no. Televidente, mascha, mascha, danke. Un día más a todos unos anunciantes en algún programa tras programa, todos nosotros para salir adelante en nuestro maravilloso equipo técnico de Televisión Direct, Canal 103. Un danke a nuestro director, a nuestro señor Germán Ramírez, a nuestro floor manager, Hernando Luna. Y también a mi camarógrafo, a Bel3, a Leo. Y también a mi audio, a mi algen, a mi rey, a mi justima. Y también a mi editor, Douglas Méndez. Un Sunchi, pa' vosotros también. Que está mirándonos desde Ruba, Poneiro, Corzó, San Martín y Holanda. Y el de sabor, vamos a... Sabor y Ponche Caribe, vi aquí. Y Sabor y Ponche Caribe. Te despues. Leañez y Compañía Anónima, a presentar De Frente. Leañez y Compañía Anónima, a presentar De Frente. ¡Kun Lupe! Mami Marriott Clupe. Mami Marriott Clupe. L gesprochen. Y we ourselves to go, mami Mariott Clupe.